¿Acaso Manuel José sí es el hijo de José José y le hicieron una mala jugada tú y tu madre, mi querido José Joel? ¿Acaso los dos se pusieron de acuerdo para tratar de ocultar una verdad? Porque ahora ya si es que es cierto esto, yo puedo pensar desde aquí que cuando José José se hizo la prueba de ADN, quién sabe, no lo confirmamos, tú y Anel se sentaron, se fueron a la revista TV Notas, le pagaron a la revista TV Notas y de esa manera salió negativo el examen de ADN.